Una vez, vamos a empezar una vez. Frente, frente. ¡Eh, eh, eh! ¡Hai tiro! ¡Hai tiro! Guardia, guardia. Frente, frente. Guardia, frente, frente. Guardia, frente, frente. ¡Eso! ¡Eh, hay tiro! ¡Hai tiro, guardia, guardia! ¡Beso, beso! ¡Hay tiro, hay tiro! ¡Vamos, que jugo! ¡Vamos! ¡Qué pelea buena! ¡Vamos, que pelea buena!